¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a nuestro primer video. ¿Qué se te viene a la mente cuando hablas de tubos PVC? Seguramente piensas en tuberías o materiales de construcción, las cuales tienen un aspecto bastante aburrido. Pero, ¿qué tal si te dijera que puedes crear con este material cosas increíbles de decoración en tu casa a un precio muy barato? ¿Lo intentarías? No solo estarías creando un grandioso diseño en tu hogar, sino que estarías ayudando al medio ambiente. ¡Dos pájaros de un tiro! ¿Qué tal, eh? Así que, acompáñame a ver 10 ideas geniales para hacer con tubos PVC. Número 1. Zapatera. Ya no te compliques más la vida y guarda tu calzado de una forma más práctica. Número 2. Estante. Mantén tus libros ordenados creando un bello estante. Número 3. Perchero. Una tendencia que puede ser muy útil si lo que buscas es la manera de ahorrar, además de espacio, dinero. Número 4. Organizadores. Al guardar nuestras herramientas o utensilios, siempre termina siendo un caos. Este artefacto es muy efectivo para este tipo de materiales, que suelen ser un estorbo a la hora de guardarlos. simplemente terminan en lugares inadecuados. Número 5. Cortineros. Ahora tus ventanas lucirán grandiosas al crear estos bonitos diseños. Número 5. Cortineros. Número 5. Cortineros. Número 5. Cortineros. Número 6. Lámparas. Número 6. Lámparas. Con estas bellas lámparas, la iluminación de tu hogar tampoco será un problema para los tubos PVC. Número 7. Sillas. Las sillas suelen ser algo caras a la hora de comprar, pero esta idea hará que no descartes tu opción de un mueble nuevo. Crea tu propia silla sin gastar mucho. Número 8. Soporte para laptop. A la hora de usar tu computadora puedes optar por una estética diferente con este sencillo pero práctico soporte. Número 9. Marco para espejo. Es hora de poner a prueba tu creatividad creando estos bellos marcos para espejo que sin duda le darán un toque sofisticado a tu decoración. Número 10. Estacionamiento para bicicleta. Si bien no es parte de la decoración, con esta idea pondrás fin de una vez por todas a los problemas a la hora de estacionar tu bicicleta. Ahora ya sabes lo fácil que es crearlos tú mismo, sin tanta complicación. No te preocupes por caros muebles o decoraciones y arma tu propio diseño creativo, económico y sencillo. Cuéntame en los comentarios cuál de los diseños te gustó más. Si te gustó este video dale like y compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más contenido. Yo soy Amancio Sánchez. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!